Luego de 10 años de ausencia en la cinematografía nacional, haber debutado en Hollywood con la princesita y consolidar su carrera en la industria filmica estadounidense con grandes esperanzas, Alfonso Cuarón regresó a México con una road movie en la que aborda, entre otros tópicos, el amor, el desamor, la amistad y la lealtad en la adolescencia. Julio Zapata y Tenochiturbide, encarnados por Gael García Bernal y Diego Luna, son dos mejores amigos que, tras conocer en una boda a Luisa, la guapa esposa española del primo de Tenoch a la que da vida la gran Maribel Verdú, arman un viaje a la playa para intentar conquistarla. Sorpresivamente, ella acepta la invitación de los charolastras, título que les confiere su situación de hermandad, y los tres emprenden el viaje hacia Boca del Cielo, una playa virgen de Oaxaca que, según los jóvenes, nadie conoce, por lo que la tendrán a su entera disposición durante el fin de semana. De esta manera, mientras recorren cientos de kilómetros de carreteras mexicanas y se acercan a su mítico destino, las pláticas de los amigos y su acompañante femenina sobre sus vidas van resultando en una serie de confesiones que sirven como catalizador y como medio de conocimiento propio y ajeno. El final del imperio priista y la llegada de un nuevo partido al poder fue la situación político-social en la que la lente de Lubezki se posó sobre los protagonistas del relato bajo un estilo casi documental, consecuencias con cámara en mano y edición con base en cortes directos que impregnaron al filme de una frescura y dinamismo poco comunes en el cine mexicano. Y tu mamá también resultó en un desvergonzado y antimoralino retrato de la amistad y la sexualidad en la sociedad juvenil mexicana del nuevo milenio. Y tu mamá también, cuéntame un secreto.